¡Suscríbete! ¡Viva la comedia! Pero yo lo sé Yo sé que ser feo no es un problema Porque en mi familia todo mundo era feo Viera mi hermana Mi hermana Una vez le atropelló un coche y quedó mejor Sí Mi hermana es cosa así Una vez le salió Drácula a mi hermana En la noche así de frente El mismo se clavó la estaca Cuando la vio y dice ¡Que amanezca, que amanezca! Gritaba No, cosa seria Cosa seria y la gente no cree Es fea mi hermana Es más, le tienen un apodo Pero eso no lo he entendido No sé si usted lo va a entender Porque es como de adultos Mi hermana por ser tan fea En mi barrio le dicen la culpa Porque dicen que nadie se la quiere echar Y no, no he entendido que es eso Pero bueno, por ahí anda Pero ser feo no es un problema Y yo lo sé porque yo A pesar de como era Ahora estoy modelando Soy modelo Zapatos ortopédicos Y otras cosas Pero me ha pasado algo Que mi familia siempre ha sido extraño No me apoyan No me apoyan Mi familia se extraña Todos El único normal soy yo Es en serio Es más, le voy a contar Tengo una tía Que es Vidente Y solo tiene dos dientes Es vidente Esa no es mi tía más extraña No Tengo una tía Que vive en una calle Donde hacen carreras de moto En la tarde, en la noche En la madrugada Ocho años viviendo ahí Ocho Aguantando ese escándalo Pobrecita Un día Llegó un periodista Allá a Costa Rica Y le empiezan a entrevistar Y dice Señora Usted tiene ocho años De vivir aquí En esta calle Donde la motora Miren cómo pasó Esa motocicleta Señora Eso es peligrosísimo Dígame Dígame una cosa Señora Ocho años Aguantando ese escándalo Eso es peligrosísimo Señora Dígame Usted en ocho años Nunca le Un accidente o algo Porque yo ya estoy loco Con un ratito De estar aquí Señora Dígame Psicológicamente Usted tiene que estar Afectada De estar aguantando Ese escándalo Todos los días En la tarde En la noche En la madrugada Señora Dígame la verdad ¿Se siente afectada? Y le dice mi tía No 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 Vale más Que no está afectada Y esa no es mi tía Más loca Tengo un tío Que se llama Felipe Es el que me corta El pelo a mí Qué fue Qué pasó Mira Aquel se ríe de mí Mira Me corté pelo De condominio Y a dos entradas Y una rotonda Cada Aquel otro se ríe Ni pelo tiene Pero no importa Él me corta el pelo Él tiene un problema Pido muchas disculpas Porque estoy muy fuerte ¿Verdad? Y yo sé que hay gente comiendo Y todo Especialmente el caballero Ahí Provecho Yo no he comido hoy Ni ayer ¿Sí? Gracias Dame Déjame un poquito Así Pedacito Chiquito ¿Cuál agarro? ¿Cuál agarro? El que quiere Ok Este Este Gracias Me guardo el resto El otro Me guardo el más grande Maldobio Están pidiendo otra Aplauso para Winner Que se va a regresar Tres años Que no me piden otra Tres años Ni siquiera mi esposa Bueno Mi ex Mi ex Yo he tenido novias En todos lados Espero tener una pronto Aquí en Miami Tuve una novia Por estar viajando Tuve una novia Que era alemana Tuve una novia Que era argentina Tuve una novia Que era Húngara Húngara vato No tenía forma de nada Y yo la quise mucho Tuve una novia Que era hindú Indocumentada Y la echaron La novia La novia que más quise Que todavía la quiero mucho Era Me disculpan bro Era Era indigente Era indigente Sí Este Ah 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 Espérate 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 Yo te aviso Gracias Te quiero mucho El que hice Pose Sí Mi novia La indigente La que era indigente La quise mucho No se rían de eso Pobrecita Ella era indigente Eso no es bueno Además era muy práctico Yo la invitaba a cenar Y después la dejaban En cualquier parte Era como adictiva Para mí Sí Sí Era como adictiva Se llamaba marihuana Y yo la quise mucho Este Vamos a ver si entendí La silla Estamos cortando Estamos terminando Solo con la que sigue La que sigue La que pusiste Esa Con esa cerramos De Mímica Musical DJ Sí La ponemos Ahí está Palmas Palmas Todo el mundo Palmas 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 No me miras Si me llevas Otra dimensión Tus críticos Se teleran A mi corazón Las show Las hojas Son Palmas Dos Pac Si Fox A mi Si No me Gracias. 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 Hoy es ¡Viva la Comedia! Grande Bud, grande Bud, grande Bud, el que has tenido hoy aquí. Gracias. Me retiro no sin antes decirles pura vida a Costa Rica y lo más importante, aunque no lo crean, esto sale de mi corazón. Ustedes son el mejor público de martes por la noche que he tenido esta semana. Los Mejores Comediantes del Sur de la Florida aquí en nuestro programa en la sección Viva la Comedia. Y no se despeguen porque al regreso tenemos un bocado de cardenales. El malandro farandulero se topa aquí, en este mismo estudio, con la bellísima, con la super top Norma Izaba. Todo eso al regreso porque hay más de La Huebonada para ti. Ya venimos.